Y el Instituto Bicentenario José Miguel Carrera inauguró en una ceremonia encabezada por la Ceremia de Educación Patricia Colarte las mejoras en los pabellones número 4 y 5. Las obras contemplaron la ejecución de la reposición total de los revestimientos existentes en dicho lugar del establecimiento educacional. Hasta el Instituto Bicentenario llegó el alcalde Omar Vera, quien junto a la Ceremia de Educación Patricia Colarte, la directora del establecimiento Janela Pelizzari, los concejales Esteban Hinojosa y Danilo Rojas, cuerpo docente, directores municipales y estudiantes inauguraron un gran proyecto de infraestructura y mejoras para este importante establecimiento, el cual fue la remodelación de los pabellones 4 y 5 de este liceo bicentenario con una inversión de 112 millones de pesos financiado a través del Mineduco. Eso demuestra nuestro compromiso con la formación, con la educación de los hijos de San Antonio, un trabajo que hemos venido desarrollando durante 8 años y que hoy día los resultados están a la vista. La invitación para que los padres apoderados que aún no tienen definido dónde educar a sus hijos, elijan un establecimiento de educación municipal en San Antonio y van a encontrar una buena infraestructura, cuerpo docente comprometido, infraestructura, equipamiento en definitiva, una buena educación de calidad y gratuita. La obra consiste básicamente en el mejoramiento de los pabellones número 4 y 5 correspondientes a salas de clases del Liceo Bicentenario José Miguel Carrera. A ello se sumó la reposición total de los revestimientos existentes, vale decir, pavimentos, tabiquería, ventanas, cielos, cubierta, entre otros, conservando únicamente la estructura metálica de la edificación y su radier. Adicionalmente, el proyecto considera la ejecución de rampas de acceso para discapacitados y pasillos de acceso a las salas de clase. Hoy día, sin duda, estamos inaugurando esta remodelación del Liceo con una inversión importante de parte del Ministerio de Educación, pero lo más importante no tiene que ver justamente con los ladrillos, como digo yo, tiene que ver con los resultados obtenidos. Y esto es consecuencia de una serie de factores que son favorables, partiendo por una autoridad comunal comprometida con la educación, por un equipo técnico en el DAEM, por directora de excelencia, por profesores de excelencia, por padres y apoderados con altas expectativas en materia educativa, con respecto a sus hijos. Ellos quieren que sus hijos salgan adelante. Por su parte, Yanela Pelizzari, directora del Instituto Bicentenario, José Miguel Carrera, destacó el avance significativo en infraestructura del establecimiento educacional. Estamos inaugurando las dependencias nuevas que nos va a permitir entregar una educación de mejor calidad y además aprovechar la oportunidad de contarles que estamos con unos excelentes resultados en la PSU, nos deja en el número 14 a nivel de Chile y además tenemos el primer lugar regional en el ranking. Por lo tanto, es una doble noticia. ¿Qué significa eso? Que en este colegio tenemos los mejores estudiantes de Chile y eso es muy bueno. La invitación es a los padres y apoderados que aún no tienen definido dónde educar a sus hijos a elegir un establecimiento educacional municipal en San Antonio, donde van a encontrar una buena infraestructura, excelente equipamiento y cuerpo docente comprometido con una buena educación de calidad y gratuita.